El Ser y la Nada Por John Paul Sartre 14. Primera parte El problema de la nada Capítulo 2. La mala fe 2. La conducta y la mala fe Si queremos salir de nuestra perplejidad conviene examinar más de cerca las conductas de mala fe e intentar una descripción que nos permitirá quizá fijar con mayor nitidez las condiciones de posibilidad de la mala fe es decir, responder a nuestra pregunta del comienzo ¿Qué ha de ser el hombre en su ser si ha de poder ser de mala fe? He aquí, por ejemplo una mujer que ha acudido a una primera cita sabe muy bien las intenciones que el hombre que le habla abriga respecto de ella sabe también que tarde o temprano deberá tomar una decisión pero no quiere sentir la urgencia de ello se atiene solo a lo que ofrece de respetuoso y de discreto la actitud de su pareja no capta esta conducta como una tentativa de establecer lo que se llama los primeros contactos es decir, no quiere ver las posibilidades de desarrollo temporal que esa conducta presenta limita ese comportamiento a lo que es en el presente no quiere leer en las frases que se le dirigen otra cosa que su sentido explícito y si se le dice tengo tanta admiración por usted ella desarma esta frase de su trasfondo sexual adjudica a los discursos y a la conducta de su interlocutor significaciones inmediatas que encara como cualidades objetivas el hombre que le habla le parece sincero y respetuoso como la mesa es redonda o cuadrada como el tapizado de la pared es gris o azul y las cualidades así adjudicadas a la persona a quien escucha se han fijado entonces en una permanencia cosista que no es sino la proyección del estricto presente en el flujo temporal pues ella sabe lo que desea es profundamente sensible al deseo que inspira pero el deseo liso y llano la humillaría y le causaría horror en pero no hallaría encanto alguno en un respeto que fuera respeto únicamente para satisfacerla es menester un sentimiento que se dirija por entero a su persona es decir a su libertad plenaria y que sea un reconocimiento de su libertad pero es preciso a la vez que ese sentimiento sea íntegramente deseo es decir que se dirija a su cuerpo en tanto que objeto esta vez pues se niega a captar el deseo como lo que es no le da ni siquiera nombre no lo reconoce sino en la medida en que el deseo se trasciende hacia la admiración la estima el respeto y en que se absorbe enteramente en las formas más elevadas producidas por él hasta el punto de no figurar en ellas ya sino como una especie de causalidad pero he aquí que él le coge la mano este acto de su interlocutor corre riesgo de cambiar la situación provocando una decisión inmediata abandonar la mano es consentir por sí misma al fear es comprometerse retirarla es romper la armonía turbadora e inestable que constituye el encanto de ese momento se trata de retrasar lo más posible el instante de la decisión sabido es lo que se produce entonces la joven abandona su mano pero no percibe que la abandona no lo percibe porque casualmente ella es en ese instante puro espíritu arrastra a su interlocutor hasta las regiones más elevadas se muestra en su aspecto esencial una persona una conciencia y entre tanto se ha cumplido el divorcio del cuerpo y del alma la mano reposa inerte entre las manos cálidas de su pareja ni consentidora ni resistente una cosa diremos que esa mujer es de mala fe pero vemos enseguida que para mantenerse en esa mala fe usa diferentes procedimientos ha desarmado las conductas de su pareja reduciéndolas a un no ser sino lo que son es decir a existir en el modo del en sí pero se permite disfrutar del deseo en él en la medida en que lo capte como no siendo lo que es es decir en que le reconocerá su trascendencia por último sin dejar de sentir profundamente la presencia de su propio cuerpo quizás hasta el punto de turbarse se realiza como no siendo su propio cuerpo y lo contempla desde arriba como un objeto pasivo al cual puede al cual pueden acaecer sucesos pero que es incapaz de provocarlos ni evitarlos porque todos esos todos sus posibles están fuera de él ¿qué unidad encontramos en esos diferentes aspectos de la mala fe? es cierto arte de formar conceptos contradictorios es decir que unen en sí una idea y la negación de esta idea el concepto de base así engendrado utiliza la doble propiedad del ser humano de ser una facticidad y una trascendencia estos dos aspectos de la realidad humana en verdad son y deben ser susceptibles de una coordinación válida pero la mala fe no quiere ni coordinarlos ni superarlos en una síntesis para ella se trata de afirmar la identidad de ambos conservándoles sus diferencias es preciso afirmar la facticidad como siendo la trascendencia y la trascendencia como siendo la facticidad de manera que se pueda en el instante en que se capta la una encontrarse bruscamente frente a la otra el prototipo de las fórmulas de mala fe nos será dado por ciertas frases célebres que han sido concebidas justamente para producir todo su efecto con un espíritu de mala fe es conocido por ejemplo ese título de una obra de Jacques Chardon el amor es mucho más que el amor se advierte aquí cómo se realiza la unidad entre el amor presente en su facticidad contacto de dos epidermis sensualidad egoísmo mecanismo proustiano de los celos lucha adleriana de los sexos etc y el amor como trascendencia el río de fuego de Mauriac la llamada del infinito el eros platónico la sorda intuición cósmica de Lawrence etc aquí se parte de la facticidad para encontrarse de súbito allende el presente y la condición de hecho del hombre allende lo psicológico en física por el contrario este título de una pieza de Sarment soy demasiado grande para mí que presenta los caracteres de la mala fe nos arroja primero en plena trascendencia para aprisionarnos de súbito en los estrechos límites de nuestra esencia de hecho se encuentran las mismas estructuras en la célebre frase se ha convertido el mismo en lo que era o en su anver en su anverso no menos famoso al final la eternidad lo convierte en el mismo por supuesto esas diversas fórmulas no tienen sino la apariencia de la mala fe han sido concebidas explícitamente en esa forma paradójica para sorprender el ánimo y desconcertarlo con un enigma pero precisamente esa apariencia es lo que nos importa lo que cuenta aquí es que esas fórmulas no constituyen nociones nuevas y sólidamente estructuradas al contrario están construidas de manera que puedan que puedan quedar en disgregación perpetua para hacer posible un perpetuo deslizamiento del presente naturalista a la trascendencia y viceversa se ve en efecto el uso que la mala fe puede hacer de todos esos juicios tendentes a establecer que yo no soy lo que soy si yo no fuera lo que soy podría por ejemplo afrontar seriamente ese reproche que se me formula interrogarme con escrúpulo y acaso me vería obligado a reconocer su verdad pero precisamente por la trascendencia me escapo a todo lo que soy ni siquiera tengo que discutir si el reproche está bien o mal fundado en el sentido en que Susana dice a Fígaro demostrar que tengo razón sería reconocer que puedo estar equivocada estoy en un plano en que ningún reproche puede alcanzarme puesto lo que yo verdaderamente soy es mi trascendencia huyo me escapo dejo mi harapo entre las manos del sermoneador solo que la ambigüedad necesaria para la mala fe procede de afirmar que soy mi trascendencia en el modo de ser de la cosa y solo así en efecto puedo sentirme evadido de todos esos reproches en este sentido nuestra joven purifica al deseo de todo cuanto tiene de humillante al no querer considerar sino su pura trascendencia que hasta le evita el tener que nombrarlo pero inversamente al mostrarnos la trascendencia mudada en facticidad es la fuente de una infinidad de excusas para nuestros fracasos o debilidades análogamente la joven coqueta mantiene la trascendencia en la medida en que el respeto y la estima manifestados por las conductas de su pretendiente están ya en el plano de lo trascendente pero ella detiene esa trascendencia ahí la empasta con toda la facticidad del presente el respeto no es otra cosa que respeto es un trascender fijado que no se trasciende ya hacia nada pero este concepto metaestable de trascendencia facticidad si bien es uno de los instrumentos de base de la mala fe no es único en su género se utilizará igualmente otra duplicidad de la realidad humana que expresaremos a grandes rasgos diciendo que su ser para sí implica complementariamente un ser para otro en una cualquiera de mis conductas siempre me es posible hacer convenir dos miradas la mía y la del prójimo y precisamente la conducta no presentará la misma estructura de un caso en un caso y en el otro pero como veremos más tarde y como cada cual lo siente no hay entre esos dos aspectos de mi ser una diferencia de apariencia a ser como si yo fuera para mí mismo la verdad de mí mismo y como si el prójimo no poseyera de mí sino una imagen deformada la igual dignidad de ser de mi ser para el prójimo y de mi ser para mí mismo permite una síntesis perpetuamente en desgregación y un juego de evasión perpetua del para sí al para otro y del para otro al para sí se ha visto también el empleo que hacía aquella joven de nuestro ser en medio del mundo es decir de nuestra presencia inerte de objeto pasivo entre otros objetos para descargarse de pronto en las funciones de su ser en el mundo es decir del ser que proyectándose allende el mundo hacia sus propias posibilidades hace que haya un mundo señalemos por último la síntesis de conjunción mental que juegan con la ambigüedad nihilizadora de los tres éxtasis temporales afirmando a la vez que soy lo que he sido el hombre que se detiene deliberadamente en un periodo de su vida y se niega a tomar en consideración los cambios ulteriores y que no soy lo que he sido el hombre que ante los reproches o el rencor se desolidariza totalmente de su pasado insistiendo en su libertad y en su recreación perpetua en todos estos conceptos que no tienen sino un papel transitivo en los razonamientos y que son eliminados de la conclusión como los imaginarios en el cálculo de los físicos encontramos siempre la misma estructura se trata de construir la realidad humana como un ser que es lo que no es y que no es lo que es pero ¿qué es menester precisamente para que estos conceptos de disgregación puedan recibir hasta una falsa apariencia de existencia para que puedan aparecer a la conciencia un instante así sea en un proceso de evanescencia un rápido examen de la idea de sinceridad la antítesis de la mala fe será muy instructivo a este respecto en efecto la sinceridad se presenta como una exigencia y por lo tanto no es un estado pero ¿cuál es el ideal que se procura alcanzar en este caso? es menester que el hombre no sea para él mismo sino lo que es en una palabra que sea plena y únicamente lo que es pero ¿no es esta la definición del en sí precisamente o si se prefiere el principio de identidad? poner como ideal el ser de las cosas no es a la vez confesar que ese ser no pertenece a la realidad humana y que el principio de identidad lejos de ser un axioma universalmente universal solo es un principio sintético que goza de una universalidad simplemente regional así para que los conceptos de mala fe puedan siquiera un instante creamos así para que los conceptos de mala fe puedan siquiera un instante creamos una ilusión para que la franqueza de los corazones puros André Guide Kessel pueda valer para la realidad humana como ideal es menester que el principio de identidad no represente principio constitutivo de la realidad humana es menester que la realidad humana no sea necesariamente lo que es y pueda ser lo que no es ¿qué significa esto? si el hombre es lo que es la mala fe es para siempre jamás imposible y la franqueza deja de ser su ideal para convertirse en su ser pero ¿el hombre es lo que es? y de manera general ¿cómo se puede ser lo que se es? cuando se es como conciencia de ser si la franqueza o sinceridad es un valor universal cae de su peso cae de su peso que su máxima es preciso ser lo que se es no sirve únicamente de principio regulador para los juicios y los conceptos por los cuales expreso lo que soy esa máxima no formula simplemente un ideal del conocer sino un ideal de ser nos propone una adecuación absoluta del ser consigo mismo como prototipo de ser en este sentido es preciso que nos hagamos es preciso que nos hagamos ser lo que somos pero ¿qué somos? pues si tenemos la obligación constante de hacernos ser lo que somos si somos en el modo de ser del deber ser lo que somos consideremos a ese mozo de café tiene el gesto vivo y marcado algo demasiado fijo algo demasiado rápido acude hacia los parroquianos con paso un poco demasiado vivo se inclina con presteza algo excesiva su voz sus ojos expresan un interés quizás excesivamente lleno de solicitud por el encargo del cliente en fin he aquí que vuelve queriendo imitar en su actitud el rigor inflexible de quien sabe que autónomo que automata no sin sostener su bandeja con una suerte de temeridad de funabúndulo de funabúndulo poniéndola en un equilibrio perpetuamente inestable perpetuamente roto y perpetuamente restablecido con un leve movimiento del brazo y de la mano toda su conducta nos parece un juego se aplica a engranar sus movimientos como si fuesen mecanismos regidos los unos por los otros su mímica y su voz mismas parecen mecanismos se da la presteza y la rapidez inexorable de las cosas juega se divierte pero a qué juega no hay modo de observarlo mucho para darse cuenta juega a ser mozo de café no hay en ello de qué sorprenderse el juego es una especie de descubrimiento e investigación el niño juega con su cuerpo para explorarlo para inventariarlo el mozo de café juega con su condición para realizarla esta obligación no difiere de la que se impone a todos los comerciantes su condición está hecha de pura ceremonia el público reclama de ellos que la realicen como ceremonia existe la danza del almacenero del sastre del tazador por la cual se esfuerzan por persuadir a sus clientelas de que no son nada más que un almacenero un tazador un sastre un almacenero perdido en sueños es ofensivo para el comprador pues ya no es del todo un almacenero la cortesía exige que se circunscriba a su función de almacenero como el soldado que presenta armas y se hace cosa soldado con una mirada directa pero que no ve que no está hecha ya para ver pues el reglamento y no el interés momentáneo determinan el punto en que debe fijarla la mirada fijada a diez pasos de distancia cuantas precauciones para aprisionar al hombre en lo que es como si viviéramos con el perpetuo temor de que se escape de que desborde y duda de repente su condición pero ocurre que paralelamente el mozo de café no puede ser mozo de café desde dentro e inmediatamente en el sentido en que este tintero es tintero o el vaso es vaso no es que no pueda formar juicios reflexivos o conceptos sobre su condición él sabe bien lo que esta significa la obligación de levantarse a las cinco de barrer el piso del despacho antes de abrir de poner en marcha la cafetera etcétera conoce los derechos que lleva que ella lleva consigo el derecho a la propina los derechos sindicales etcétera pero todos estos conceptos todos estos juicios remiten a lo trascendente se trata de posibilidades abstractas de derechos y deberes conferidos a un sujeto de derecho y precisamente es este el sujeto que yo debo de ser y que no soy no es que yo no quiera hacerlo ni que sea otro más bien no hay medida común entre su ser y el mío él es una representación para los otros y para mí mismo lo que significa que no puedo serlo sino en representación pero precisamente si me lo represento no lo soy estoy separado de él como el objeto del sujeto separado por nada pero esta nada me aísla de él yo no puedo serlo no puedo sino jugar a serlo es decir imaginarme que lo soy y por eso mismo lo afecto de nada por mucho que cumpla mis funciones de mozo de café no puedo serlo sino en el mozo neutralizado como el actor es Hamlet haciendo mecánicamente los gestos típicos de mi estado y viéndome como mozo de café imaginario a través de esos gestos tomados como análogos lo que intento realizar es un ser en sí del mozo del café como si no estuviera justamente en mi poder conferir a mis deberes y derechos de estado su valor y su vigencia como si no fuera de mi libre elección el levantarme todas las mañanas a las 5 o quedarme en la cama a riesgo de hacerme despedir como si por el hecho mismo de que mantengo en existencia ese papel no lo trascendiera de parte a parte no me constituyera como un más allí de mi condición en pero no cabe duda de que soy en cierto sentido un mozo de café si no no podría llamarme igualmente diplomático o periodista pero si lo soy no puede ser en el modo del ser lo soy en el modo de ser lo que no soy no se trata solamente por otra parte de las condiciones sociales no soy jamás ninguna de mis actitudes ninguna de mis conductas el elocuente es el que juega a la elocuencia porque no puede ser elocuente el alumno atento que quiere ser atento los ojos clavados en el maestro y todo oídos se agota hasta tal punto en jugar a la atención que acaba por no escuchar nada perpetuamente ausente de mi cuerpo de mis actos soy a despecho de mi mismo esa divina ausencia de que habla Valeri no puedo decir ni que estoy aquí ni que no lo estoy en el sentido en que se dice esa caja de cerillas está sobre la mesa sería confundir mi ser con un estar del mundo ni que estoy de pie ni que estoy sentado sería confundirme cuerpo con la totalidad eidética de la cual mi cuerpo no es sino una de las estructuras por todas partes escapo al ser y sin embargo soy pero he aquí un modo de ser que no concierne más que a mí soy un hombre triste esta tristeza que soy no la soy en el modo de ser lo que soy en pero que es ella sino la unidad intencional que viene a reunir y a animar al conjunto de mis conductas ese sentido de este mirar empañado que lanzo sobre el mundo de estos hombros agobiados de esta cabeza que agacho de esta flojedad de mi cuerpo todo pero acaso no sé en el momento mismo en que ejerzo cada una de estas conductas que podría no ejercerla si de pronto apareciera un extraño yo erguiría la cabeza retomaría mi aire activo y vivaz que quedaría de mi tristeza sino el haberle dado complacientemente cita para dentro de un rato después de que se haya ido el visitante esa tristeza misma no es por otra parte una conducta no es la conciencia que se afecta a sí misma de tristeza como recurso mágico contra una situación demasiado urgente y aún en este caso ser triste no es ante todo hacerse triste bien se dirá pero darse el ser de la tristeza no es a pesar de todo recibir ese ser poco importa al fin y al cabo de donde lo reciba el hecho es que una conciencia que se afecta de tristeza es triste precisamente a causa de ello pero es comprender mal la naturaleza de la conciencia el ser no es un ser ya hecho que me doy como puedo dar este libro a mi amigo no tengo cualidad para afectarme de ser si me hago triste debo hacerme triste de un extremo a otro de mi tristeza no puedo aprovechar el impulso adquirido y dejar seguir andando a mi tristeza sin recrearla ni sostenerla a modo de un cuerpo inerte que prosigue su movimiento después del choque inicial no hay inercia alguna en la conciencia si me hago triste eso significa que no lo soy el ser de la tristeza me escapa por el acto y en el acto mismo por el cual me afecto de él el ser de la tristeza infesta perpetuamente mi conciencia de ser triste pero como un valor que no puedo realizar como un sentido regulador de mi tristeza no como una modalidad constitutiva se dirá que mi conciencia por lo menos es cualquiera que sea el objeto o el estado del que se haga conciencia pero como distinguir de la tristeza mi conciencia de estar triste acaso no es todo uno cierto que en cierta manera mi conciencia es si se entiende por ello que mi conciencia forma parte para el prójimo de la totalidad de ser sobre la cual pueden formarse juicios pero ha de hacerse notar como bien lo ha visto Husserl que mi conciencia aparece originariamente al prójimo como una ausencia es el objeto siempre presente como sentido de todas mis actitudes y conductas y siempre ausente pues se da a la intuición ajena como una perpetua cuestión o mejor aún como una perpetua libertad cuando cuando Pedro me mira sé sin duda que me mira sus ojos cosas del mundo están fijos en mi cuerpo cosa del mundo he aquí el hecho objetivo del cual puedo decir que es pero es también un hecho del mundo el sentido de esta mirada no lo es y es eso lo que me desasosiega por mucho que haga sonrisas promesas amenazas nada puede disipar la aprobación el libre juicio que estoy buscando sé que está siempre más allá lo siento en mis propias conductas las cuales no tienen ya el carácter operario que mantienen respecto de las cosas las cuales no son ya para mí mismo en la medida en que la refiero a un prójimo sino simples presentaciones y aguardan ser constituidas como graciosas o caídas en desgracia sinceras o insinceras etcétera por una aprehensión que está siempre más allá de todos mis esfuerzos para provocarla que no será jamás provocada por esos esfuerzos a menos que ella por sí misma les preste su fuerza que no es sino en tanto que ella misma se hace provocar por el exterior que es como su propia mediadora con lo trascendente así el hecho objetivo de ser en sí de la conciencia ajena se pone para desvanecerse en negatidad y libertad la conciencia ajena es como no siendo su ser en sí de aquí y de ahora consiste en no ser la conciencia del prójimo es lo que la conciencia del prójimo es lo que no es y por otra parte mi propia conciencia se me aparece en su ser como la conciencia ajena mi conciencia es porque se hace ya que su ser es conciencia de ser pero esto significa que el hacer sostiene al ser la conciencia ha de ser su propio ser no está nunca sostenida por el ser pues ella sostiene al ser en el seno de su subjetividad lo que significa una vez más que está habilitada por el ser pero que no es el ser ella no es lo que es en estas condiciones ¿qué significa el ideal de sinceridad sino una tererrizable cuyo sentido mismo está en contradicción con la estructura de mi conciencia? ser sincero decíamos es ser lo que se es esto supone que no soy originariamente lo que soy pero aquí está sobreentendido naturalmente el debes por lo tanto puedes decante puedo llegar a ser sincero he aquí lo que implica mi deber y mi esfuerzo de sinceridad pero precisamente comprobamos que la estructura original del no ser lo que se es hace imposible de antemano todo de venir hacia el ser en sí o ser lo que se es y esta imposibilidad no queda enmascarada a la conciencia al contrario esa imposibilidad es la textura misma de la conciencia es el desasosiego constante que experimentamos es nuestra incapacidad de reconocernos de constituirnos como siendo lo que somos es esa necesidad por la cual desde que nos ponemos como un cierto ser por un juicio legítimo fundado sobre la experiencia interna o correctamente deducido de premisas a priori o empíricas por esa posición misma trascendemos ser y lo trascendemos no hacia otro ser sino hacia el vacío hacia la nada ¿cómo entonces podemos reprochar al prójimo no ser sincero o complacernos en nuestra sinceridad puesto que esta sinceridad nos aparece a la conciencia como imposible? ¿cómo podemos ni aún esbozar en el discurso en la confesión en el examen de conciencia un esfuerzo de sinceridad ya que este esfuerzo está destinado por esencia al fracaso y al mismo tiempo que lo anunciamos tenemos una comprensión perjudicativa de su inanidad? en efecto cuando me examino se trata de que determine exactamente lo que soy para resolverme para resolverme hacerlo sin rodeos tal vez para ponerme después en busca de los medios aptos para cambiarme pero ¿qué significa esto? sino que se trata de que me constituya como una cosa determinar el conjunto de motivos y móviles que me han llevado a realizar tal o cual acción eso es ya postular un determinismo causal que constituye el flujo de mis conciencias como una serie de estados físicos descubriré en mí tendencias que sea para confesármelas avergonzado pero ¿no es olvidar deliberadamente que esas tendencias se realizan con mi concurso? ¿que no son fuerzas de la naturaleza sino que yo les presto su eficacia por una perpetua decisión sobre su valor? ¿formularé un juicio sobre mi carácter sobre mi naturaleza? ¿no es ello ocultarme en el mismo instante lo que por lo demás ya sé que juzgo así un pasado al cual mi presente escapa por definición? la prueba está en que el mismo la prueba está en que el mismo que en la sinceridad afirma que es lo que en realidad era se indigna contra el record ajeno y trata de desarmarlo afirmando que no que no será más en adelante lo que ha sido admira y aflige que las sanciones del tribunal caigan sobre un hombre que en su nueva libertad no es ya el culpable que era pero a la vez se exige de ese hombre que se reconozca como siendo ese culpable ¿qué es entonces la sinceridad sino precisamente un fenómeno de mala fe? no hemos mostrado en efecto que en la mala fe se trata de constituir la realidad humana como un ser que es lo que no es y no es lo que es el homosexual tiene a menudo un intolerable sentimiento de culpabilidad y su existencia entera se determina con relación a ese sentimiento que es de mala fe y en efecto con frecuencia sin dejar de reconocer su inclinación homosexual sin dejar de confesar una a una cada falta singular que ha cometido se niega con todas sus fuerzas a considerarse como un pederasta su caso es siempre aparte singular intervienen elementos de juego de azar de mala suerte son errores pasados se explican por cierta concepción de la belleza que no pueden satisfacer las mujeres ha de verse en ello más bien los efectos de una inquieta búsqueda que las manifestaciones de una tendencia profundamente arraigada etcétera etcétera he ahí ciertamente un hombre cuya mala fe frisa en lo cómico ya que reconociendo todos los hechos que se le imputan se niega a sacar la consecuencia que se impone así su amigo que es su más severo censor se irrita por semejante duplicidad el censor no pide sino una cosa y acaso entonces se mostrará indulgente que el culpable se reconozca culpable que el homosexual declare sin rodeos no importa si humilde o reivindicativo soy un pederasta ahora preguntamos ¿quién es de mala fe? ¿el homosexual o el campeón de la sinceridad? el homosexual reconoce sus faltas pero lucha con todas sus fuerzas contra la aplastante perspectiva de que sus errores constituyan para él un destino no quiere dejarse considerar como una cosa tiene la oscura y fuerte comprensión de que un homosexual no es homosexual como esta mesa es mesa o como este pelirrojo es pelirrojo le parece escapar a todo error una vez que pone el error y lo reconoce más aún que la duración psíquica por sí misma lo lava de cada falta le constituye un porvenir indeterminado lo hace renacer como nuevo ¿yerra? ¿acaso no reconoce por sí mismo el carácter singular e irreductible de la realidad humana? su actitud encierra pues una innegable comprensión de la verdad pero a la vez tiene necesidad de ese perpetuo renacer de esa constante evasión para vivir ¿le es preciso ponerse constantemente fuera del alcance constantemente fuera de alcance para evitar el juicio terrible de la colectividad? así juega con la palabra ser en efecto tendría razón si esta frase yo no soy pederasta la entendiera en el sentido de yo no soy lo que soy es decir si declarara en la medida en que una serie de conductas se definen como conductas de pederasta y en que yo he asumido esas conductas soy un pederasta en la medida en que la realidad humana escapa a toda definición por las conductas no lo soy pero se desliza pero se desliza solapadamente hacia otra acepción de la palabra ser entiende no ser en el sentido de no ser en sí declara no ser pederasta en el sentido en que esta mesa no es un tintero y así de mala fe pero el campeón de la sinceridad no ignora la trascendencia de la realidad humana y sabe si es preciso reivindicarla en provecho propio hasta usa de ella y la pone en su exigencia presente no quiere acaso en nombre de la sinceridad por lo tanto de la libertad que el homosexual se vuelva sobre sí mismo y se reconozca como sexual no da a entender que tal confesión le atraerá la indulgencia y que significa esto sino que el hombre que se reconozca como sexual no seré ya el mismo que el homosexual que reconoce ser y se evadirá a la región de la libertad y de la buena voluntad le exige pues ser lo que es para no ser más lo que es es el sentido profundo de la frase pecado confesado medio perdonado reclama del culpable que se constituya como una cosa precisamente para no tratarlo más como cosa y esta contradicción es constitutiva de la exigencia de sinceridad en efecto quien no ve lo que hay de ofensivo para el prójimo y de tranquilizador para mí en una frase como va es un pederasta que cancela de un plumazo una inquietante libertad y desde ese momento tiende a constituir todos los actos del prójimo como consecuencias fenoménicas que fluyen rigurosamente de su esencia he ahí en pero lo que el censor exige de su víctima que se constituya a sí misma como cosa que le entregue en feudo su libertad para que él se la devuelva enseguida como un soberano a su vasallo el campeón de la sinceridad en la medida en que quiere en verdad tranquilizarse cuando pretende juzgar en la medida en que exige a una libertad constituirse en tanto que libertad como cosa es de mala fe se trata aquí solo de un episodio de esa lucha muerte de las conciencias que Hegel denomina la relación del amo y el esclavo uno se dirige a una conciencia para exigirle en nombre de su naturaleza de conciencia destruirse radicalmente como conciencia haciéndole esperar más allá de esta destrucción un renacer sea se dirá pero nuestro hombre abusa de la sinceridad para hacer de ella un arma contra el prójimo no hay que ir en busca de la sinceridad en las relaciones del mid-sane sino allí donde se da pura en las relaciones de uno consigo mismo pero ¿quién no ve que la sinceridad objetiva se constituye de la misma manera? ¿quién no ve que el hombre sincero se constituye como una cosa precisamente para escapar a esta condición de cosa por el acto mismo de sinceridad? el hombre que se confiesa ser malvado ha trocado su inquietante libertad para el mal por un carácter inanimado de malvado él es malvado se adhiere así es lo que es pero al mismo tiempo se evade de esta cosa ya que es él quien la contempla ya que de él depende mantenerla bajo su mirada o dejarla desmoronarse en una infinidad de actos particulares ya que de él depende mantenerla bajo su mirada o dejarla desmoronarse en una infinidad de actos particulares se hace un mérito de su sinceridad y el hombre meritorio no es el malvado en tanto que malvado sino en tanto que está más allá de su maldad a la vez la maldad queda desarmada ya que no es nada excepto en el plano del determinismo ya que al confesarla pongo mi libertad frente a ella mi porvenir es virgen todo está permitido así la estructura esencial de la sinceridad no defiere de la de mala fe ya que el hombre sincero se constituye como lo que es para no serlo esto explica la verdad reconocida por todos de que se puede llegar a ser de mala fe a fuerza de ser sincero sería dice Valery el caso de Stendhal la sinceridad total y constante como constante esfuerzo por adherirse a sí mismo es por naturaleza un constante esfuerzo por desolidarizarse de sí mismo uno se libera de sí por el acto mismo por el cual se hace objeto para sí inventarían perpetuamente lo que se es es renegar constantemente de sí y refugiarse en una esfera en que no se es ya nada en que no se es ya nada más que una pura y libre mirada la mala fe decíamos tiene por objeto ponerse fuera de alcance es una huida verificamos ahora que es menester utilizar los mismos términos para definir la sinceridad y entonces lo que ocurre es que en última instancia el objetivo de la sinceridad y el de la mala fe no son tan diferentes por cierto hay una sinceridad que refiere al pasado y que aquí no nos interesa soy sincero si confieso haber tenido tal o cual placer o tal o cual intención veremos que si esta sinceridad es posible ello se debe a que en su caída en el pasado el ser del hombre se constituye como un ser en sí pero solo nos interesa ahora la sinceridad que se encara a sí misma en la inmanencia presente cual es su objetivo hacer que me confiese lo que soy para coincidir finalmente con mi ser en una palabra hacerme ser en el modo del en sí lo que soy en el modo del no ser lo que soy y su postulado es que soy ya en el fondo en el modo del en sí lo que he de ser así encontramos en el fondo de la sinceridad un incesante juego de espejo y de reflejo un perpetuo tránsito del ser que es lo que es al ser que no es lo que es e inversamente del ser que no es lo que es el ser que es lo que es y cuál es cuál es el objetivo de la mala fe hacerme ser lo que soy en el modo del no ser lo que se es o no ser lo que soy en el modo del ser lo que se es encontramos aquí el mismo juego de espejos pues en efecto para que haya intención de sinceridad es menester que en el origen a la vez yo sea y no sea lo que soy la sinceridad no me asignó una manera de ser o cualidad particular sino que con motivo de esta cualidad tiende a hacerme pasar de un modo de ser a otro modo de ser este segundo modo de ser ideal de la sinceridad me está vedado por naturaleza alcanzarlo y en el momento mismo en que me esfuerzo por alcanzarlo tengo la compresión oscura y prejudicativa de que no lo alcanzaré pero igualmente para poder siquiera concebir una intención de mala fe es preciso por naturaleza es preciso que por naturaleza me escape de mi ser en mi ser si yo fuera un hombre triste o cobarde a la manera en que este tintero es tintero la posibilidad de la mala fe no podría siquiera concebirse no solo no podría escapar de mi ser sino que ni aún podría imaginar poder escaparme pero si la mala fe es posible a título de simple proyecto ello se debe a que justamente no hay una diferencia tan tajante entre ser y no ser cuando se trata de mi ser la mala fe no es posible sino porque la sinceridad es consciente de narrar su objetivo por naturaleza no puedo estar tentado de captarme como no siendo cobarde siéndolo a menos que este ser cobarde esté el mismo puesto en cuestión esté el mismo puesto en cuestión en el mismo momento en que es a menos que sea el mismo una cuestión a menos que en el momento mismo en que quiero captarlo se me escape por todas partes y se aniquile la condición para poder intentar un esfuerzo de mala fe es que en cierto sentido yo no sea ese cobarde que no quiero ser pero si yo no fuera cobarde en el modo simple del no ser lo que no se es sería de buena fe al declarar que no soy cobarde así es preciso además que yo no sea de alguna manera ese cobarde inasible y evanescente que no soy y no se entienda con esto que yo deba ser un poco cobarde en el sentido en que un poco significa en cierta medida cobarde y no cobarde en cierta medida no debo ser y no ser a la vez totalmente cobarde y en todos los aspectos así en este caso la mala fe exige que yo no sea lo que soy es decir que haya una diferencia imponderable que separe el ser del no ser en el modo de ser de la realidad humana pero la mala fe no se limita a negar las cualidades que poseo a no ver el ser que soy intenta también constituirme como siendo lo que soy como siendo lo que no soy me capta positivamente como valeroso no siéndolo y esto no es posible una vez más a menos de que yo sea lo que no soy es decir a menos que el no ser en mí no tenga el ser ni siquiera a título de no ser sin duda es necesario que yo no sea valeroso sino la mala fe no sería ya fe mala pero es menester además que mi esfuerzo de mala fe incluya la comprensión ontológica de que aún en el modo ordinario de mi ser lo que soy no lo soy verdaderamente y de que no hay diferencia entre el ser de ser triste por ejemplo lo que yo soy en el modo del no ser lo que soy y el no ser del no valeroso que quiero disimularme es preciso además y sobre todo que la propia negación de ser sea ella misma objeto de una perpetua nihilización que el propio sentido del no ser esté perpetuamente en cuestión en la realidad humana si yo no fuera valeroso a la manera en que este tintero no es una mesa es decir si estuviera aislado en mi cobardía clavado en ella incapaz de ponerla en relación con su contrario si yo no fuera capaz de determinarme como cobarde es decir de negar de mi la valentía y así escapar a mi cobardía en el momento mismo en que la pongo si no me fuera por principio imposible coincidir con mi no ser valeroso tanto como con mi ser cobarde todo proyecto de mala fe me estaría vedado así para que la mala fe sea posible es menester que la sinceridad misma sea de mala fe la condición de posibilidad de la mala fe es que la realidad humana en su ser más inmediato en la infraestructura del coyito pre reflexivo en la infraestructura del coyito pre reflexivo sea lo que no es y no sea lo que es la velocidad no no de la mala fe Gracias.